Cántele bonito mi poca Paco Germán Y que bonitas canciones, verdad de Dios que sí Me dijo que en la noche me esperaba Todavía recuerdo la hora exacta Los dos muriéndonos de ansias De este amor que nos nace Desde el alma Caminamos a un lugar que fue perfecto No dormimos porque ya iba amaneciendo Y entre besos y caricias yo sentía Que mi alma se salía De mi pecho La besé desde la boca hasta los pies La hice mía hasta por tercera vez Nos hicimos el amor Hasta llamas no poder Dios fue el único testigo porque todo pudo ver Me entregaste cuerpo y alma Y nunca lo olvidaré Dios bien sabe que me amas Dios bien sabe que te amo Y por siempre te amaré Y cante el contenido Que Berto Raquel Y así suena Martín Gardoño Un líder de Tierra Caliente Como extraño tu mirada y tus caricias Y tu voz cuando decías que me querías Me enseñaste un cariño verdadero Nuestro amor fue de este mundo Nuestro amor fue de este mundo El más perfecto Como te amo jamás amaré en la vida Pues me diste cuerpo y alma vida mía Y aunque ahora tú conmigo no te encuentres Tu recuerdo a mí me dice Que aún me quieres La besé desde la boca hasta los pies La hice mía hasta por tercera vez Nos hicimos el amor Nos hicimos el amor Hasta más ya no poder Dios fue el único testigo Porque todo pudo ver Me entregaste cuerpo y alma Y nunca lo olvidaré Dios bien sabe que me amas Dios bien sabe que te amo Y por siempre te amaré Dios bien sabe que te amo 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 Dios bien sabe que te amo